Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos digas, vas a hacerme a... Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, oscuro y la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa, ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Una ya le gusto y a mí me gusta Música 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 Música